Voy armando para lo que va a ser mi banco que van a sustituir estos blocks pero bueno, es para trabajar más cómodo por el momento el problema vino donde, bueno, primero hice y esta sí está escuadra esta pata pero el problema es que la siguiente está a descuadre o sea, ahí se ve completamente como está desnivelado entonces el tip que vamos a ocupar, es uno muy sencillito, que bueno, eso la otra se los voy a mostrar bueno, simplemente tengo agua hirviendo, bueno la puse a calentar y pues se la voy a poner directamente en el espacio de la unión que hice entonces hay que esperar a que entre toda la dentro de la unión que hicimos y tenemos que esperar a que a que la vaya aflojando les voy a mostrar cuánto tiempo tarda o vamos a esperar porque es la primera vez que también hago algo así se alcanza a ver en el que tengo las 5.43 y pues voy a esperar unos 15 minutos para ver cuánto si se empieza a aflojar un poquito y se los voy mostrando por por tiempo bueno, pues han pasado aproximadamente 15 minutos o 18 y pues bueno, nada más hice así con mi mano una prueba y pues ya empecé a separar entonces le vamos a dar unos golpecitos e intentar separar para saber si si, si, si funciona si, si funciona y pues ya en el bueno, pues ya me falta un poquito voy a seguir echando un poco más de agua para seguir separando bueno, pues sigo en la prueba esto va aflojando pero pero cuesta un poco es por eso que pues lo lo importante es no equivocarnos, cierto? pero pues bueno a todos nos puede pasar un error así que hay que buscar soluciones para así que verán que esto sigue bueno, ya se se afloja tiene movimiento pero aún le falta más un poco más para para que quede así que vamos a echar más agua más agua hirviendo para que penetre la voy a voltear otra vez y que quede paralelo para echarle más perdón, que quede perpendicular al piso para que penetre más el agua hirviendo y se vaya zafando pero sí podrán ver que sí lo lo afloja así que bueno vamos a ver cuánto tiempo tardamos en en poderlo resolver ahora pues ya sigue la casi cuarta vez que le paso agua hirviendo y pues cada vez afloja un poquito más entonces pues bueno vamos a ver si ahorita ya ya termina ya queda la separación para poder hacer nuestra nuestro respectivo no pueden separarla y ahí está ahí va como verán ya está cada vez más está nada de uy le pegué hasta la cámara pero bueno bueno verán que la separación se pudo se pudo hacer tenemos unos problemas con con nuestro material entonces qué es lo que vamos a tener que hacer pues pues bueno lo que sigue a continuación bueno es esperar a que seque la vamos a pelar con el formón vamos a limpiar nuestra caja también de todo el pegamento para volverlo a unir y ya dejarlo escuadra pero bueno vimos que con agua hirviendo la madera se puede separar bueno pues nada espero que les haya gustado este video un poquito de utilidad así que nos vemos en siguientes donde bueno vamos a estar aprendiendo juntos este hermoso oficio de la carpitería y pues nada nos vemos en próximos videos y no olviden suscribirse para que todos podamos aprender hasta luego nos vemos en próximos videos